Lo que queremos destacar de estos toros, el toro Angus Negro de Cabaña del Paisano, es un toro apto para vaquillonas, es hijo de Sócrates, y estuvo muy destacado en el índice de ganancia de peso. El toro por Hedeford, es un toro hijo de Halcón, que ganó el índice reproductivo, tiene la mejor circunferencia de toda la prueba de Hedeford, pero también se destacó en la calidad carnicera y en el índice ganadero. Ambos toros son muy destacados, el negro es puro controlado y el Hedeford es puro registrado. Está el ganador del Hedeford en la pista, está el ganador de la prueba a Verdi Nangus en la pista, ya lo dijo todo Germán, como le decías, vamos a ir a la venta señores, hay un precio del mercado, los caballeros no vienen a trabar el remate, si vienen a vender los toros el precio lo van a hacer ustedes señores, libremente, siempre que sean precios razonables, vamos a tomar las ofertas, el precio lo reitero, lo van a poner ustedes realmente muy pero muy destacados los toros que tenemos hoy a venta, vuelvo a felicitar a los caballeros por confiar nuevamente en esta plaza, así que bueno, la posibilidad de armarse de toros de esta genética la tienen ustedes hoy acá en Vitorica, la que diga plata que sea, la que quiera para arrancarle, vamos a arrancar con el remate, lo que quiero les reitero está el 18 del paisano y el 9 de los Pampa, los dos ganadores en cada prueba, tanto la Verdi Nangus como en la Hedeford, la que quieran plata para arrancar a ponerle, disculpame, lo que quieran arrancar con plata para arrancarla, que ustedes digan, les reitero el precio lo van a poner ustedes, ustedes son los ganadores de la prueba, son los ganadores de cada prueba, el 18 y el 9, las que quieran plata para arrancar, ponganle, lo que digan ustedes a ponerle cuánto hay, cuánto le pasaría, las que quieran, pongan la oferta, puede ser la opción, la van a decir ustedes, si el que vayan, sea vayan por el Pampa o por la Verdi Nangus, plata para arrancar, si me preguntan a mí, no debería pagar menos de 100, ponganle la que quieren arrancarlo, plata para arrancar, lo que ustedes digan, no debería pagar menos de 100, vienen a vender los caballeros, les reitero, así que pónganle lo que ustedes digan, razonablemente, trabajamos valen 100 para mí, pónganle, a ponerle señores, que lo que dicen, que lo que vale, esto es cuánto le pasaría, las ofertas necesitas para trabajar, que ustedes digan razonablemente, que lo que vale valen 100 caminando, para cualquiera, pónganle la que ustedes digan, vamos, a los 100 mil, hay 100 mil pesos, a los 100, a los 100 mil, a los 100, a los 100 mil, que lo que ustedes digan, yo creo que van caminando, cualquiera de estos toros, y la línea que tenemos detrás también, para eso para mí, pónganle lo que ustedes digan, razonablemente, que lo que vale, valen 100 para mí, si no me lo cerquen, y trabajamos, a los 100 para cualquiera, a los 100 mil, creo que tienen ofertas, razonable, y vamos, a los 100 mil, a los 100, creo que tienen ofertas, y yo digo, necesito ofertas para trabajar, a los 100, a los 100 mil, a los 100, a los 100 mil, creo que es eso, 90, 90, y trabajamos, 85, me da, vamos a arrancar, viene a vender, 85, le cabe un rato, viene a vender, ¿a dónde? 87, 98, vale 90, 92, 94, 93, 93, 92 mil pesos, le cabe un rato, esta atención, 90 mil pesos, 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 93, 95, 96, 97, 97, 96 mil pesos, tengo a la izquierda, 96 mil pesos, 96, 96 mil pesos, tengo la elección, 96 mil pesos, 96 mil pesos, una, una, dos, dos, diez, 10 mil pesos, el premio, se me dice, ya lleva, ya lleva 10 mil aquí, 96 mil pesos, acuérdense, 97, 98, tiene 10, tiene 10, ¿cómo es eso? 98, 98, 97 mil pesos, tengo, 90 mil, 27 mil pesos, arriba, menos 200 es barato, 97 mil pesos, tengo, 99 mil, 98, 99, 99 vale 100, dale que lo tenés, 100, 99 mil pesos, tengo adelante, 99 mil pesos, vendido, 99, 99 mil pesos, tengo 99 mil pesos, 99 mil pesos, una, 99 mil pesos, vendo, dos, y el 99 mil pesos, que me hizo fue, pues, pero nadie, la de dos, 99 mil pesos, que me hizo fue, muchas gracias, así hizo, usted elige, el papa, el negro, el papa, el ijeo, el género, el género, por mis tres, señores, el X9, de los pampas, un aplauso, un aplauso, pero no quiero, de bien, que no es suyo, 90 y trabajamos, 90 y trabajamos, pero el negro, que no es un negro, 90 mil pesos, tengo, el izquierdo, 92, el 92, el 92, el 94, el 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, estoy a esperar, 97 mil pesos, acuérdense que, 98, el último, el último, el último, lo va a soñar, 98, el último, 98, 98, 98, me dices que sí, 98, 99, 98 mil pesos, tengo el izquierdo, 98 mil pesos, 98, 98 mil pesos, tengo el 98 mil pesos, 98, 98 mil pesos, vendo una, 98 mil pesos, vendo dos, y el 98 mil pesos, Kemi se fue, no espero nadie, nadie no, 98 mil pesos, Kemi vendí, gracias, Pililo, Mendiara, llevo el 98 mil pesos, muchas gracias, son los segundos premios, son los segundos premios, el segundo premio, el segundo premio, de Angus, de Cabaña de Mirador, y el segundo premio, de Gedefor, de Cabaña de la Cumbia, el Angus, una conferencia total destacada, y además, destacada, en el índice de ganancia de Pérez, y el Gedefor fue, ganador, en el índice fenotípico, y en la calidad carnicera. Bien señores, acá está el ganador, de hoy, no es cierto, de la prueba fenotípica de hoy, en el Gedefor, y el otro todo, es el 27, del Mirador también, dos excelentes, todos los que tenemos en pinta, pónganle, la que ustedes digan, la que quieran, la que quieran, para arrancar, a poner, de que lo que vale, Valenciano, reitero para mí, lo que ustedes digan, razonamente, necesito oferta, Valenciano, para mí, por manera que quieran, y trabajamos, que es lo que tiene es eso, redondo, me parece que le cabe un rato, no le voy a decir que no, vienen a brindar los caballeros, espero que estén atentices, para aprovechar, tengo 80 y lo voy a trabajar, 80 mil pesos, tengo derecha mía, 80 mil, 82, 84, 86, 88, vale 90, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 95 mil pesos, tengo, delante mía, 95 mil pesos, buen día, 95 y 5, 95 mil pesos, tengo, 95 mil pesos, 95 mil pesos, vendo una, 95 mil pesos, vendo dos, y si nadie dice nada, 95 mil pesos, lo vendo, que me se fue, 95 mil, una, dos, 95 mil, bendito, muchas gracias, usted dice, mi se llevó, el Géleford también, el Géleford se fue, 95, que nos queda, nos queda el 20, 27, del Mirador, del Mirador, Torazo, la Barri Nango, atención, la Barri Nango, está preguntando, el Géleford, tengo 80, para que se note todo, atención al negocio, 80 mil pesos, tengo 82, 84, 86, 85, 86, 87, 86 mil pesos, tengo la izquierda, de la clave, atención al negocio, 86 mil pesos, tengo la izquierda, y 86 mil pesos, donde va, y de la fuerza, la Barri Nango, 86, 86 mil pesos, tengo 86 mil pesos, donde va, 86 mil pesos, tengo 86 mil pesos, vendo una, 86 mil pesos, vendo dos, y en 86 mil pesos, si nadie me lo vio, entrego, cae, Matillo, se ve, ya, 86 mil pesos, uno, 86 mil pesos, vendo dos, y en 86 mil pesos, lo entrego, se fue, suerte a nadie, nadie no, 86 mil pesos, y vendí, Sergio Casarosa, muchas gracias, 86, va en comisión, imagino, el 20 salto, para Vaquillona, 18 meses, el 20 salto, para Vaquillona, 18 meses, planta, la que quiera, que es lo que vale, epa, y no le digo que no, lo voy a trabajar, vale arriba de 90, para mi, vale arriba de 90, 85, tengo 80, y lo voy a trabajar, para que vean, que somos más que liberales, vale arriba de 90, por los dos, por los dos colorados, bueno, hay 85 por uno, si quieren ponerle por los dos, quieren ponerle 85 por los dos, 85, tengo la elección, y le cabe 87, 88, 89, vale 90, 91, 90 mil pesos, tengo la izquierda, 90 mil pesos, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 98 mil pesos, 99, Juan Carlos el último, 99 vale 100, 100, 101, 102, 102, 103, 103, 104, 104, 105, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 112, 113, 113, 113, 114, 114, 115, 115, 114 mil pesos, quedó en el número mío, 114 mil pesos, uno, dos, Juan Carlos Vigliarcho, muchas gracias, usted elige el 114, un aplauso, precio máximo hasta ahora. Cuarto de Juan Carlos, el 4 se llevó, rapidito no más, vale 40 mil pesos, le ponemos los 40 mil pesos a llevar a 5, vale los 40 a llevar a 5, cuánto tenemos, digan cuánto, vale 40 mil pesos a llevar a 5, cuánto hay, qué vale para salir, hay 40 mil pesos a llevar a 5, ¿qué tenemos? No vale 40 mil pesos, qué plata, qué plata hay, algo parecido, no vale 40 mil pesos, repito, madre, años seleccionada, excelente, el aparición Antonio también, ¿sí? Lo vemos después, bueno, ¿cuánto le ponemos? Vamos, vale 40, ahí nomás, algo parecido, hay 40 para abrirla, hay 40 para abrir, ¿qué tenemos acá? No vale 40 mil pesos para abrirla, vale 40 para abrir, no vale 40 para arrancarla, ¿cuánto hay? No vale 40 para ahorrarla, ¿qué tenemos? 35 acá, epá, 35 mil pesos tengo por ahí, va vendido, 35 mil以外, 35 mil ibas, 35 mil ibas, 35 mil ibas, 35 mil irbas, 35 mil ibas, 35 mil ibas, 35 mil iba, 35 mil ibas, 35 mil ibas, 35 mil ibas, 35 mil pesos van vendido y se van 35 mil ibas. nada, nadie, no 35.000 pesos va metido y se van a 5 negras último de la última dos 35.000 pesos bueno, y van a 35.000 nada 35.000 pesos Alicia Gaitz gracias